Desde que te vi yo sigo aquí pensando que Yo no te traigo loca Porque loco me traes tú Con la belleza de tu cuerpo a mi vida trajiste la luz Y yo estoy puesto pa' ti mami chula dame luz Yo quiero tenerte debajo de la luna Pérdeme en tu cuerpo va a ser mi travesura Yo quiero perderme debajo de la luna En la intimidad mi boca con la tuya bebé Ay, 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 ay Ya que tú puedes y yo puedo Usa tu imaginación Ay, 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 ay Ya me imagino latigándote duro y con reacción Baby yo quiero tenerte Hacerte pila de frescura Muchas cosas quiero hacerte Muchas cosas quiero hacerte Yo bajo la luna Yo bajo la luna Baby como tú ninguna Baby como tú ninguna Tú me tienes loco, loco Desde que te conocí Sí, sí, se me funde el foco Ya he soltado todos los cueritos en banda Porque en mi corazón tú eres la que manda En la intimidad ya sabemos lo que hacemos Nos movemos, hey En la cama nos perdemos Yo soy tu guasón Tú mi Mary Queen del juego Si cupido lancha flecha Aquí nosotros lo prendemos Aquí nosotros lo prendemos Yo quiero tenerte debajo de la luna Pérdeme en tu cuerpo Va a ser mi travesura Yo quiero perderme debajo de la luna En la intimidad Mi boca con la tuya, bebé Ay, 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 ay Ya que tú puedes y yo puedo Usa tu imaginación Ay, 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 ay Ya me imagino latigándote duro y con reacción Ya yo me imagino enredado Tú y yo solito Y todo el mundo Que nos busque en todos lados Quien me ha enredado Y el móvil apagado Ya sabes pa' qué estoy Tú no me tienes Cintura Vamos a estar con esta canción Tú y yo solito Juntos en mi habitación Y piénsalo Siente lo que siento yo Dime lo que tienes Bajo del pantalón Tengo la curiosidad Dime si conmigo vas Solito en la intimidad Vamos a irnos por detrás Sin que nadie nos vea Vamos a hacer lo que sea Yo no soy un cualquiera Yo lo que quiero es besarte Y tu cuerpo tocarte Yo quiero tenerte debajo de la luna Pérdeme en tu cuerpo Va a ser mi travesura Yo quiero perderme debajo de la luna En la intimidad Mi boca con la tuya, bebé Ay, 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 ay Ya que tú puedes y yo puedo Usa tu imaginación Ay, 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 ay Ya me imagino latigándote duro y con presión Free the local, baby On me Fatal Ace Los grandes estamos con los grandes Yeah Demasiados niveles musicales para ti Yeah Tú nos conoces bien Ajá Mm B